Hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos en la última semana de este año. Imagínense cómo ha pasado todo este tiempo. Bueno, este ha sido obviamente un año muy diferente, donde todos hemos aprendido de manera distinta, pero siempre entretenida, ¿cierto? Me alegro que haya sido así. Y bueno, hoy día vamos a continuar haciendo decoraciones para Navidad. Las puedes colgar en tu árbol, las puedes poner en tu dormitorio, las puedes poner colgadas en tu escalera, en alguna muralla por ahí, en tu patio si tienes patio. Bueno, tú puedes ingeniártelas para ver dónde quieres colgar el adorno que vamos a hacer hoy día. Como yo te contaba en el video anterior, durante todo este año desarrollamos diferentes habilidades. Prensión de pinza, aprendimos a tomar el lápiz, a recortar con tijeras, a pegar diferentes elementos. Y todas esas habilidades que desarrollamos durante todo este año 2020, las estamos poniendo en práctica en estas últimas actividades que he preparado para ustedes. Y hoy día no es la excepción. Vamos a trabajar todas esas habilidades en este adorno de Navidad. Mira, la semana pasada colgamos en un bajalenguas, ¿te acuerdas? Un monito de nieve y también te enseñé a hacer distintos adornos en un bajalenguas. Hoy día vamos a hacer estas esferas de Navidad, ¿de acuerdo? Y vamos a necesitar, vamos a revisar los materiales. Vamos a necesitar esta ficha, mira, yo mandé a la casa esta lámina que tiene diferentes diseños de esferas de Navidad. Vamos a necesitar, para colorear, pueden ser lápices de estos de madera, scriptos, plumones más gruesos, incluso témpera, acuarela, lo que tú quieras para ponerle color y decorar tus esferas. Luego que estén coloreadas, las vas a decorar, como siempre te he dicho, con lo que tú tengas en la casa. Mira, yo tenía algunas lentejuelas, alcanzas a ver, que tienen diseño de Navidad o estas lentejuelas redondas de diferentes colores. Preparé también un poco de cola fría con escarcha, le puse mucha escarcha de diferentes colores a un poco de cola fría. También podrías ocupar glitter, un pegamento líquido y escarcha para poner en algunos lugares puntuales que tú quisieras. Ahí te voy a mostrar cómo. Y una vez que esté todo eso seco, las vas a recortar, por lo tanto, vamos a necesitar una tijera. Para poder colgarlas, si las quisieras colgar, yo tengo aquí algunos hilos dorados y un poco de scotch. ¿De acuerdo? Entonces, con todos esos materiales, estamos listos para el siguiente paso, que es... ¡Muy bien! Comenzar a trabajar. ¡Vamos! Para comenzar, vamos a colorear. Recuerda lo que te he dicho durante todo este año. Cuando trabajas, tomamos el lápiz como corresponde, ¿cierto? Con estos tres dedos y el lápiz un poco apoyado hacia atrás. Y coloreamos dentro del margen, respetando siempre sin salirnos de la línea, sin salirnos del margen. Trazo corto, sobre todo en esta actividad, donde si tú te fijas, los detalles son muy pequeños. Y si tú pintas con trazos muy largos y rápido, yo creo que lo más probable es que te salgas un poco. Y la idea es que lo intentes hacer lo mejor posible sin salirte. Ojalá prácticamente nada. Como ya te decía, estamos terminando el año. Por lo tanto, debes colorear cada día mejor. Yo voy a colorear esta contigo. Y luego tú lo vas a hacer solito con las demás. ¿Te acuerdas que siempre yo pongo cámara rápida? Bueno, voy a hacer lo mismo en esta oportunidad, porque la técnica ya la hemos aprendido muy bien. ¡Suscríbete al canal! Y así ya tenemos. Coloreada nuestra primera esfera. Tú haces lo mismo con las demás. Ahora que nuestra esfera está coloreada, te voy a mostrar una lámina que tengo preparada, donde ya terminé de colorear todas las esferas. Una vez que las tenemos todas completamente coloreadas, o bueno, puede que algunas partes las quieras dejar blancas, estas mismas u otras. Ojalá no hagas el mismo diseño que la mía sale, porque yo sé que tu creatividad es mucho mejor que la mía. De acuerdo, entonces ahora voy a decorar con las cosas que yo te mostré recién. Por ejemplo, si tenemos un poco de glitter, podríamos decorar algunas partes. Vamos a hacerle algunas decoraciones. Este árbol, vas como pintando, apretando y pintamos este árbol, por ejemplo. Ahí vas esparciendo el glitter, con algunos movimientos. O esta cinta que es verde también, podríamos decorarla con el glitter. Recuerda, tú lo sabes ocupar muy bien también. Vas apretando y así va saliendo. ¿De qué otra manera más podríamos decorar? Podríamos decorar con esta escarcha, como yo te decía, que está con cola fría. Tú te puedes poner en tu dedo, acá, la escarcha, y vamos a pasar completamente. Si tú decides pintar con plumón, te voy a contar que si tú le pasas con tu dedo o con un pincel cola fría, el plumón se va a mojar, por lo tanto se va a correr un poco y se va a mezclar un color con el otro. Por lo tanto, si ocupaste plumón para pintar y decides también hacer una mezcla de cola fría con escarcha, para que quede brillante tu esfera completa, no vayas pasando por el mismo lugar mucho rato, porque así vas a evitar que se te mezclen los colores. Si ocupas lápiz de palo, como lo hice yo, no tienes que preocuparte de eso, porque los colores no se te van a mezclar. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos ponerle algunas escarchas, ¿te acuerdas? Y para eso, ocupas tu pegamento y le vas poniendo gotitas de pegamento líquido al lugar donde tú quieres poner tus escarchas. En este caso, voy a ponerle estos pinos al lado de mi reno. También voy a poner algunas estrellas en las puntas de estos pinos. Con gotitas, ¿te acuerdas? Siempre con gotitas. Y vamos a poner... Bueno, ese rojo no se ve mucho, pero... Lo voy a poner más cerca para que tú te des cuenta que ahí está nuestra estrella, en la punta de nuestro pinos. Ahí, ¿ves? Pinos, el glitter, el glitter. Y otra cosa que podemos hacer, como yo te decía, con un pegamento líquido, puede ser este de silicona o puede ser cola fría, por ejemplo, podemos hacer este trazo o podemos hacerlo en estas ondas o donde tú quieras y le vamos a tirar con mucho, mucho cuidado, golpeando muy suavemente. Por ejemplo, yo tengo escarcha en un tarrito. Yo golpeo, golpeo y tú dices, ¡Oh, pero mi sale! ¡Estás tapando todo! ¡Todo está quedando con escarcha! Pero mira, yo te voy a mostrar en unos segundos que esa escarcha después la podemos recuperar. ¿Cómo te preguntarás tú? Voy a ocupar un pocillo vacío. Lo vamos a poner acá. Giramos, giramos, doblamos un poco y vamos moviendo y golpeando nuevamente nuestra escarcha. Y fíjate cómo quedó. Todo ese polvito que es la escarcha brillante quedó solamente en el lugar donde yo puse este pegamento líquido. ¿Te das cuenta? Si no tienes glitter en estos tubos, podrías ocupar escarcha que viene a veces en estos frascos o vienen unos sobres pequeños con un poco de pegamento líquido le das la forma que tú quieres. Y ahora esperamos que esto se seque para poder recortar. Mientras se secan las decoraciones de las esferas que acabamos de hacer, te voy a mostrar las que yo tenía colgadas en el arbolito que ya están completamente secas. Ahí, si tú te fijas, después escarcha así, tirándola en las partes donde le puse glitter. Un poco de escarcha aquí. En esta otra también le puse un poco de glitter en las partes rojas. Algunas lentejuelas para decorar. Aquí también lentejuelas para decorar. Las estrellas, glitter en los círculos. Mira esta también. Un poco de escarcha o glitter aquí en las estrellas, en los circulitos, en la parte de arriba. Aquí le puse glitter a todo el árbol y luego algunas lentejuelas para decorar. Otra lentejuela aquí arriba. Y esta del reno le puse también un poco de glitter, las mismas lentejuelas de árbol, glitter también de la cinta para que quede más brillante y por supuesto un poco de glitter rojo en la nariz de Rodolfo el reno. Y ahora voy a ir a buscar las esferas que acabamos de decorar para que recortemos juntos algunas de las esferas para mostrarte y recordarte la técnica. Y no la olvides. Aunque no todas están completamente secas, voy a comenzar a recortarlas. Y yo te sugiero que tú esperes a que las tuyas estén completamente secas para comenzar a hacer. ¿Qué te voy a sugerir yo? Mira, que cortes las esferas primero en cuadrados. Así las puedes separar y va a ser mucho más fácil para recortar cada una de ellas. Así. Separamos estas otras y así cada una al tenerlas separadas va a ser mucho más fácil poder recortar alrededor de cada una de ellas. Vamos a recordar la técnica. Dedo pulgar hacia arriba, tijera, recorta hacia adelante, pongo el papel en la parte de atrás del filo y le voy dando el movimiento con mi otra mano. Entonces, comenzamos. Te voy a pedir que tengas mucho cuidado al cortar sobre todas las partes de arriba. Podrías recortar dejando una pequeña orilla blanca. te voy a mostrar cómo así, ¿te fijas? Mira, ahí queda un poquito de blanco o podrías recortar directamente sobre la línea negra, como tú quieras. Esta parte es la que yo te decía que debes tener mucho cuidado para que no la saques porque es la parte de donde vamos a poner la cinta para luego colgarla en el lugar que tú decidas hacer. Vamos a ver esta parte, es un poco más fácil porque solamente debemos seguir la forma circular. Ahí tenemos una. También te voy a pedir que tengas especial cuidado en este tipo de esferas que tienen esta cinta. Vamos a recordar y vamos a pasar, mira, yo te sugiero que lo hagas acá. Te vas hacia afuera de la cinta y puedes ir dejando esa orilla un poquito blanca que yo te decía para que así no te quede tan delgada la cinta que vas a recortar. ¿Te fijas? Dejamos un poquito de blanco dando la vuelta y esta cinta solamente la vamos a cortar aquí un poquitito hacia adentro y nos devolvemos. ¿Te fijas? Esta parte es más fácil porque es solo seguir la línea circular. Y así la cinta te va a quedar siempre en tu esfera. Y esta otra que tiene este tipo diferente en la parte de arriba. y ahora tú las vas a cortar todas. Una vez que están todas recortadas vamos a ponerle el hilo la lana la cinta lo que tú quieras por atrás para colgarla. Podrías incluso la esfera dejarla sin ningún tipo de decoración. Esta yo te voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. juntas los extremos ahí la pones atrás en el centro de esta parte que es el adorno que tienen las esferas para colgarlas las que son reales en el arco. Y solamente le ponemos un poco de cinta en esta parte de scotch y queda lista para colgar. ¿Te fijas? No necesitas ocupar pegamento ni nada muy complicado solamente un poquito de cinta de este scotch o masking tape para ponerle por atrás. Te quería mostrar cómo queda la que le pusimos con la fría con escarcha. ¿Te fijas? Alcanzas a ver cómo brillan pequeños puntitos de diferentes colores y luego cuando tú la recortes todo lo que quedó fuera ya no lo vas a ver. Mira qué linda queda también. y además la colar fría hace que tu esfera brille completamente no solamente en las partes que tiene scotch. Y así hemos terminado la última actividad del año chicos. A mí al menos me encantó. Quedó linda entretenida me encantó ponerle diferentes decoraciones diferentes colores y no olvides que en el video está el correo de la mijale para que me mandes fotos y poder ver cómo hiciste las tuyas cómo las decoraste y después me voy a llegar todas estas que hice durante esta semana para mi casa para decorar también mi árbol de la mirada. También te quiero dar las gracias a ti a todos ustedes a todos los que me han visto desde la casa a los papás también a las familias por haber hecho posible que los niños pudiesen realizar las actividades que he preparado con tanto cariño durante este año 2020 de esta manera entretenida pero diferente bueno ha sido un año muy especial pero no por eso menos importante y no por eso has dejado de aprender las distintas habilidades de lo que ha hecho la mijale durante este año que es coordinación visomotriz nuevamente les dejo las gracias a todas las familias por haber compartido también conmigo las fotos de yo poder ir observando los procesos como van avanzando los niños en casa también y ahora no me queda más que darte el último beso un abrazo gigante que disfrutes mucho estas fiestas de fin de año junto a tu familia a tus seres queridos descansa en estas vacaciones disfruta para que llegues con energía renovada para el 2021 que aquí todas las misis te vamos a estar esperando y la mijale por supuesto también te dejo el último beso de la mijale el último video y nos vemos en el 2021 chao chao